Después de un asunto muy controvertido, que tiene que ver con lo que sucedió con un oficial del ejército muy cerca del barrio Bravo de Tepito, que iba a ser asaltado, que incluso le dieron un cachazo en la cabeza después de hacerle una llave china, él sacó su arma de cargo, disparó en contra de los dos ladrones que lo estaban amenazando, que estaban amenazando su vida, mató a uno y el otro está grave en el hospital. Una de las cosas que llama muchísimo la atención es que los familiares de estos personajes fueron a tratar de lincharlo al hospital, es increíble, o sea, gente mala que protege a gente todavía más mala por eso estamos como estamos, podemos de verdad exigir que no haya gobernantes corruptos nos quejamos de la Casa Blanca, nos quejamos de la estafa maestra, pero eso sí, hay que proteger a los ladrones nada más estaban robando, pues bueno, yo creo que la gente que robe, que trae un arma debe de estar perfectamente identificada y muy segura, que también otra persona puede traer un arma en este caso se encontraron con un oficial del ejército entrenado en el uso de las armas que además de todo ejerció algo que está en el código penal, en el código de procedimientos penales que es la legítima defensa. Cuando se encuentran amenazados los derechos, los bienes, las personas nuestras, o sea, nuestra familia o que nos ha encargado el propio gobierno a proteger como el caso de un policía, aplica esto, la legítima defensa y ya aquí había una amenaza real en contra de su vida porque uno de ellos había dicho que se lo iban a chingar, así que la Procuraduría ha comprobado que se dio la legítima defensa y lo ha liberado, pero reitero de nueva cuenta, ¿qué clase de sociedad nos estamos volviendo? Una sociedad en donde un par de cabrones pueden ir a asaltar a una persona y sus familiares se enojan porque los maten? Porque después de que le dan un cachazo y le dicen chínguenselos, pues bueno, yo creo que finalmente estamos ya perdiendo la conciencia, no es una actividad lícita, podrán estar en el barrio Obrado de Tepito o en cualquier lugar, pero finalmente un ladrón es un ladrón y un ladrón que amenaza con una pistola, pues se lleva también o tiene el riesgo de llevarse un balazo, aquí se lo llevó y se llevaron su vida, no nos puede dar gusto la muerte de nadie, pero también creo que los ladrones y sus familias no pueden de verdad asumir esas actitudes, como si fuera bueno, como si hay maldito nos mató al ladrón, estamos locos o qué carajo, no podemos como pueblo, como país, el querer tener gobernantes honrados cuando nosotros somos ladrones y todavía vamos a reclamar al que ejerce sus derechos como lo hizo este militar, enhorabuena que la Procuraduría lo liberó, enhorabuena por supuesto que utilizó el arma, para eso lo trae su arma de cargo, está acostumbrado a utilizar armas, pues bueno, es su derecho y también para eso estaba entrenado, así que creo que hay que empezar a reflexionar, queremos gobernantes que no sean rateros, pues nosotros no estemos protegiendo rateros, gente mala protegiendo gente peor, oiga, estamos locos o qué?